La lluvia ha cesado, alejaste el trueno, el cielo nublado. La lluvia ha cesado, alejaste el trueno, el cielo nublado. La lluvia ha cesado, alejaste el trueno, el cielo nublado. La lluvia ha cesado, alejaste el trueno, el cielo nublado. La lluvia ha cesado, alejaste el trueno, el cielo nublado. El trueno, el cielo nublado. El trueno, el cielo nublado. El trueno nublado. El trueno, el cielo nublado.